AGExplore realizó una gira técnica en la propiedad Santelena, en San José del Norte. Allí su personal técnico comercial evaluó el trabajo técnico desarrollado con nuevos productos que en breve la compañía lanzará al mercado nacional. Estamos ahora en una gira interna de la empresa con el equipo de venta. La empresa está 21 años en el mercado y estamos probando tecnología nueva, una nueva línea de fertilizantes, así como ya tenemos en el mercado coayuvante y tratamiento de semillas. En esta parcela se tienen ensayos ya de productos comerciales y de productos que vamos a estar trayendo en las próximas campañas. Hay productos muy prometedores y tendremos sorpresas. Siempre realizando trabajos en cada campaña agrícola para ver las épocas óptimas de cada aplicación de fertilizante foliar. En este caso tenemos una serie de trabajos en campo, tanto en tratamiento de semillas, aplicaciones foliares, aplicaciones para llenado de grano. Para eso como AGExplore estamos viendo en cada época hacer una aplicación para ver la eficiencia máxima del producto. La muestra consistió en diversos ensayos desarrollados durante la campaña de invierno. Nos hemos enfocado tanto en la parte foliar, tratamiento de semillas y algunos aminoácidos igual. De todo esto viene a ser lo que hemos estado trabajando son los inoculantes en mezcla con Azospirilum. Hemos tenido igual con las pseudomonas, los microorganismos, varios ensayos. De todo esto estamos esperando todavía, bueno, hemos tomado algunos tomos de datos que vienen a hacernos de datos agronómicos, como ser altura de planta. Si hablamos de inoculación y en mezcla con Azospirilum, estamos hablando del tema raíz, el arroz raíz, el peso raíz, nódulos principales, nódulos secundarios. En el primer ensayo se buscó ver cómo funciona el producto NutriPack Premium con la adición de una pseudomona. Como lo que se conoce en otro producto en tratamiento de semillas, el NutriPack Premium, a esto nosotros estamos aquí trabajando en este trabajo para ver el tema de adicionar unas pseudomonas, que son microorganismos. Lo que queremos nosotros aquí es ver el efecto, si es una ayuda o es algo que no le va a ayudar. De eso se trata este trabajo aquí de investigación. En la siguiente muestra se trabajó con funcionando un bioprotector con pseudomonas, aminoácidos y un inoculante. Estamos usando inoculante, aminoácidos, pseudomonas y el bioprotector, con el fin de saber si la pseudomonas perjudica al inoculante o si el aminoácidos, en vez de beneficiar, perjudica. A continuación, otra parcela mostró los efectos de un inoculante sumado a la bacteria Asospirilum. Este ensayo trata de la parte de inoculante con Asospirilum, tanto en línea de surco como en tratamiento de semillas. Nosotros queremos resaltar y seguir siempre haciendo hincapié con los trabajos de investigación, saber si exactamente está trabajando lo que se aplica en línea de surco o en tratamiento de semillas. Aminoácidos en distintas dosis complementaron la muestra. Estamos probando dos diferentes aminoácidos, diferentes concentraciones. El aminoácidos sirven para ayudar a la planta en lo que es el tema del estrés hídrico o ya sea por mucho exceso de agua. Estamos trabajando dosis de 0,5, un litro hasta un litro y medio. Como punto culminante al recorrido, la fertilización de base también fue abordada en esta muestra. El trabajo que estamos desarrollando viene a ser la fertilización de base, corroborando con la campaña anterior la fertilización de base más los foliares que nosotros ya tenemos en el mercado. Finalmente, el encargado técnico de la propiedad visitada brindó su criterio sobre el trabajo realizado por AGExplore y su nuevo paquete tecnológico. Una vez más AGExplore aquí con los ensayos incentivando de manera científica al productor con datos precisos. Se ha visto el tema de los tratamientos de semillas, con lo que nuevamente se está usando el tema de las bacterias y ha habido resultados muy positivos, se ha visto la mejora del cultivo y más aún con las precipitaciones bajas que ha habido en esta campaña, que no hemos llegado ni a los 100 milímetros en todo el ciclo del cultivo. Y aún así con los tratamientos que han realizado, han sido datos relevantes para seguir aplicando nuevas técnicas para las próximas campañas. El tema de estas bacterias que se ha realizado en el tratamiento de semillas, ha tenido una relevancia tanto en el tamaño, en el desarrollo de las raíces, en la formación de nódulos más temprano y mayor cantidad de nódulos. Eso se ha visto plasmado en el tamaño de la planta, más verdor, ha soportado más en las altas temperaturas. Por lo tanto, es positivo todo este desarrollo realizado. Son nuevas estrategias que han realizado mezclas y han tenido buenos resultados. Esto se va a aplicar ya en escalas comerciales, productivas ya en lotes más grandes, con el fin de mejorar la producción.